Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Llegó el momento ahora de cantar Papá quiere cantar y nosotros solo no lo vamos a dejar Si señor, yo quiero cantar, tu quieres cantar, el quiere cantar, todos queremos cantar El cielito quiere cantar y el cielote no puede quedarse atrás El cielote también quiere cantar Cuando yo diga tres, estamos cantando A la una, ¿cuántas van? Una A las dos, ¿cuántas van? Van dos A las dos y media Y a las tres Yo quiero trabajar por el Señor Confiando en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi ángel no es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Yo quiero cada día trabajar Esclavos del pecado, libertad Conducirlos a Jesús, nuestra vida, nuestra luz en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña del Señor Si mi ángel no es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Yo quiero ser obrero de valor Yo quiero ser obrero de valor Confiando en el poder del Salvador El que quiera trabajar Trabajar y orar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi ángel no es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi ángel no es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si mi ángel no es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Vamos ahora a la palabra de Dios Ubique su Biblia Porque vamos al primer estudio bíblico Vamos a Lucas capítulo 24 versículo 34 hasta el 49 Y pasaremos a Juan capítulo 20 versículo 19 al 23 Mi hermano Emilio Pérez listo para dar lectura a la palabra de Dios Dice la escritura de la manera siguiente Que decían Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha parecido a Simón Entonces ellos contaban Las cosas que le habían acontecido en el camino Y como le habían reconocido al partir el pan Mientras ellos aún hablaban de estas cosas Jesús se puso en medio de ellos y le dijo Paz a vosotros Entonces espantados y atemorizados Pensaban que veían espíritu Pero él les dijo ¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos Mirad mis manos y mis pies Que yo mismo soy Palpá y ve Porque un espíritu no tiene carne ni hueso Como veis que yo tengo Y diciendo esto Les mostró las manos y los pies Y como todavía ellos De gozo no lo creían Estaban maravillados Le dijo ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado Y un panal de miel Y él lo tomó y comió delante de ellos Y les dijo Estas son las palabras que os hablé Estando aún con vosotros Que era necesario que se cumpliese Todo lo que está escrito de mí En la ley de Moisés En los profetas y en los salmos Entonces les abrió el entendimiento Para que comprendiese Las escrituras Oremos a Dios Padre nuestro que estás en los cielos Muchas gracias por tu palabra Que esa palabra corra como río de agua viva En los cinco continentes Pon la palabra de gracia y de sabiduría En la boca de tu siervo Mi mano puerta Y que esa palabra Se penetre en cada corazón De los que oyen a través de las radios Y de la televisión En el nombre de Jesús Padre te lo pedimos Amén y Amén Esta semana hemos estado Acopladitos Acopladitos con la palabra Después de la resurrección Vienen las apariciones de Jesucristo Apareciéndose a las mujeres en primer lugar Después apareciéndosele a Pedro Apareciéndose a siete Apareciéndose a once Estando ellos reunidos Apareciéndose a los dos discípulos Que iban camino hacia Enmaús Derrotados Pues nos vamos otra vez A nuestra chacra Como dicen por allá Por los lados del Perú Nos vamos a nuestro conuco Como dicen los campesinos De portuguesa y de Venezuela Nos vamos otra vez A nuestras labores Tan milagroso que era El Señor caminaba sobre las aguas Le daba la vista a los ciegos Resucitaba a los muertos Limpiaba a los leprosos El Señor hacía hablar a los mudos El Señor le daba el oído a los sordos Ay pero se dejó matar Ay yo vi cuando le metieron los clavos en la mano Ellos iban hablando de Jesucristo Pero en forma negativa En forma de derrota Mis amados hermanos Eso se llama Una perspectiva De fracaso Y hay gente Amados hermanos Que viven amargado Porque su lente Está titulado Con las gafas Del derrota De fracaso De miseria De tristeza De dolor Nosotros tenemos que ver La vida en positivo Porque pertenecemos Al equipo campeón El Rey de Reyes Señor de señores Nunca ha perdido Una pelea Ni la perderá Y nosotros en el Somos más que vencedores No necesitamos ponernos los guantes Ni subir al cuadrilátero Jehová peleará por nosotros Y nosotros estaremos Tranquilos Tranquilos En estos días Hermanos Se me revolvieron Como dicen los llaneros Se me revolvieron Las tripas por dentro Se me alborotó el guarapo Cuando veo Amados hermanos En las noticias Cristianas Un templo Pero de lo más lindo En China Una verdadera Catedral evangélica Y el pocón De hermanitos Alrededor Agarrados así Mano con mano Hermano Orando Llorando Ayunando Vigilando De día y de noche Para que los perversos No le tumbaran El templo Porque el gobierno Había decretado Que iban a destruir Ese templo Demasiado Esa es una mala Propaganda Para nosotros Que somos comunistas No, no, no No puede ser Vamos a tumbarle la casa A los evangélicos Ay hermanos Cuando yo vi eso Humano Hermano Eso fue un alboroto Que hicimos En forma horizontal Escribiéndole a los políticos Y a los gobernantes Y escribiéndole a los medios De comunicación Esa es la batalla Horizontal Pero inmediatamente Levantamos la antena Hacia arriba Y empezamos a orar Y empezamos a gemir Y empezamos a aclarar Aleluya Aleluya Sí señor A Dios rogando Y con el martillo dando Hermano Hermano Ayer Todo lo contrario Las autoridades De China Dicen que Para el 2030 Nosotros los evangélicos Seremos mayoría Será el país Que tendrá Más evangélicos En el mundo Digan conmigo Dios cambia Dios cambia Las tristezas Las tristezas En gozo En gozo Las derrotas Las derrotas En victoria En victoria Ay el presidente de Siria No se quedó atrás Se aparece retratado Con una cruz Aquí al lado Yo voy a defender A los cristianos Si no se puede defender El mismo que va a estar Defendiéndonos a nosotros A nosotros Nos defiende De Jesucristo ¡Gloria a Dios! 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 Díganlo conmigo La Biblia dice La Biblia dice Que cuanto más Los oprimían Que cuanto más Los oprimían ¿Qué pasaba mi Juan? Cuanto más Los oprimían Más se multiplicaban Y crecían papá Tanto más Tanto más Los oprimían Más se multiplicaban Más se multiplicaban Y crecían Y crecían Yo escuché un cuento Que no sé si será verdad El diablo es demasiado feo Que el Señor lo reprenda Amén Y que le regalaron Un espejo al diablo Y cuando se vio Se puso bravo Porque es demasiado feo Tiró el espejo al suelo Y empezó a zapatear Sobre el espejo Pero cuanto más Quebraba el espejo Más feo se ponía Y más se multiplicaba Así son los evangélicos Hermano Cuanto más Quiere el diablo Espaturrarnos Tanto más Nos multiplicamos Oh Dios Cuanto más Crecemos Bendito el nombre Del Señor Los discípulos Estaban Derrotaditos Derrotaditos Cuando reconocieron Al Señor En el momento De partir el pan Lo reconocieron A él ¿Por qué lo reconocieron? Porque cuando agarró El pan en la mano ¿Qué fue lo que le vieron Aquí en la mano? Los agujeros Hermanos Donde le metieron El clavo Le vieron los huecos Del clavo Le vieron los huecos De los clavos Cuando le vieron Agarró el pan Para partirlo Delante De los discípulos Y le vieron Esos troncos De huecos Y cuando le vieron Los huecos En las manos Ellos dijeron Es el ¿Cómo crees tú Que dijeron Hermano Linares? Ha resucitado El Señor ¿Cómo dijeron? Ha resucitado El Señor Es el Señor Ha resucitado El Señor Pero ¿Qué hizo El Señor Cuando lo reconocieron Hermano Carmona? Enseguida El Señor Se desapareció Delante de ellos Se desapareció Lo reconocieron Demasiado tarde Hay gente Que reconocen Al Señor Cuando tienen Un poco De manguera Metida por aquí Por la nariz Por la boca Por los oídos Un hueco Aquí en la gargantilla Respirando Por un tubo Y Y Hermano Vas a aceptar Yo recibo Al Señor ¿Cómo me ibas a esperar Tener un poco Estuvo? Es hoy Que tenemos Que reconocer Al Señor No esperes Para darle Al Señor El carapacho Cuando ya No sirvas Para nada Es hoy El día De rendirnos Al Rey De Reyes Y Señor De señores No me le dé Al Señor Las alpargatas Cuando ya están Rotas Vamos a entregarles Zapatos Nuevos Odres Nuevos Los discípulos Se armaron De valor Ellos Estaban asustaditos Pero cuando Reconocieron Al Señor Hermano Se les quitó El miedo Ellos tenían Miedo Ellos le dijeron Al Señor No, no se vaya Que este camino Es muy peligroso Por aquí están Los samaritanos No, no Quédese con nosotros Y él se quedó Con ellos Pero al partir El pan Cuando lo reconocieron Se les desapareció Y al desaparecerse Se les quitó El miedo Porque al ver Al Señor Se dieron cuenta Que no estamos Solos Que el Señor Está con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Corrieron A Jerusalén Son 15 Kilómetros Vendrían Vendrían saliendo De ahí De su casa Como a las 9 De la noche Más o menos 3 horas De camino Vamos a ver Las 9 Más 3 Hora Como a que hora Llegaron allá A Jerusalén A las 12 A las 12 Más o menos 9 Más 3 Son 12 Si Señor Para ver 9 10 11 Y 12 Si A las 12 De la noche Llegaron a Jerusalén Y que pasó Cuando llegaron A Jerusalén Estaban Los discípulos Reunidos Habían 11 Reunidos De que estaban Hablando Ellos No estaban Hablando De la gallera No estaban Hablando De las modas No estaban Hablando De los hijos Ni de los nietos Estaban hablando Versículo 34 Vamos a ver Lucas 24 34 Que El a lo que decían Ellos En el 34 Mi Juan Ha resucitado El Señor Verdaderamente Y ha aparecido A Simón Entonces Versículo 35 Ellos Quienes son ellos Los discípulos Que vienen Del camino De Inmaús Entonces Ellos Contaban Las cosas Que les habían Acontecido En el camino Y como Le habían Reconocido Cuando le Reconocieron Al partir El pan Al partir El pan Encuentran A los discípulos A las 12 De la noche Estaban en la segunda Vigilia Ya para entrar La tercera Hablando De la resurrección De Cristo Si Resucitó El Señor Y se le apareció A Pedro Y nosotros Sabemos Porque Pedro No dice mentira ¿Verdad Pedro Que tú no dices mentira? Si decía mentira Había dicho Que no conocía Al Señor Hermano Los encontraron Alborotados Hablando De la resurrección De Cristo Y ellos Le echaron Gasolina A la candela Le echaron Leña Al fuego Ellos contaron Como habían Reconocido Al Señor En el momento De partir El pan Versículo 36 Con esto Terminamos Diga conmigo Mientras ellos Aún hablaban Estas cosas Mientras ellos Aún hablaban Estas cosas Hermano Castillo ¿Qué pasó Mientras ellos Aún hablaban Estas cosas En el versículo 36 Segunda línea Dice que Jesús Se puso En medio de ellos Inmediatamente El Señor Cuando ellos Estaban hablando De estas cosas Jesús Se puso En medio de ellos Y les dijo Paz A vosotros Díganlo En hebreo Como lo dice El Señor Shalom Aleihem Shalom Aleihem Como les dijo El Señor Shalom Aleihem Aleihem Ellos estaban Hablando De la resurrección De Cristo Estaban hablando Del Señor Vinieron Los discípulos De Inmaús Y dijeron Si si Eso es verdad Ustedes creen Porque Pedro Les dijo Cuando las mujeres Le dijeron Ustedes no creyeron Verdad que no creyeron Bueno la verdad Es que no creíamos Pero ahora si creen Porque se los dijo Pedro Verdad Si si Ahora si creemos Pedro Es verdad que tú Viste Si 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 Yo lo vi Bueno nosotros También lo vimos Contaron todo eso Entonces Oiga Está la habitación Cerrada El aposento El aposento alto Está cerrado La puerta Está bien cerrada Porque ellos Le tenían miedo A los judíos Ellos decían Vamos a hablar De estas cosas Pero aquí Cerraditos Calladitos Que no lleguen Aquí los judíos Porque nos pueden Hacer lo que le hicieron Al Mesías Y estaban hablando De eso Cuando de repente Oiga Mientras ellos Aún hablaban Estas cosas Jesús Se puso En medio De ellos Y les dijo Levanten las manos Diga conmigo Shalom Shalom Aleijen Aleijen Paz Paz A vosotros A vosotros Yeah Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Qué pasa? Y le dijo Paz A vosotros Y estaban ellos Y estaban ahí Reunidos Como decía el Pastor Puerta En este momento Todos encerraditos Que nadie se diera En cuenta Que los principales Sacerdotes No se dieran cuenta Que nadie se diera En cuenta Mientras los de Maús Pedro y todos Si es verdad Él resucitó Resucitó Dentro de las muertes Y cuando le digo Paz a vosotros Pues Dice la palabra En el versículo 37 Entonces Espantados Y atemorizados Pensaban Que veían Un espíritu Que cosa tremenda Están hablando De Jesucristo Están hablando De que Cristo Resucitó Están hablando Y Pedro dijo Si yo lo vi Los de Maús Le dijeron No yo también Lo vi Caminó con nosotros Y hasta Entró con nosotros En la casa Estuvo con nosotros Ahí Y vimos cuando Partió el pan Le vimos las heridas Todo eso Lo vimos Y cuando Jesús Se pone en medio Resulta que ellos Dicen No estamos viendo Un fantasma Aquí Esto es un fantasma Ahora la pregunta Es acaso Pedro no conocía Cristo No sabía La fisionomía De Cristo Acaso los de Maús Tampoco Cuando lo conocían Todos ellos Lo conocían Y como es que ahora Dicen Un fantasma Se asustaron Todos hermanos Se asustaron En ese momento Y espantados Y atemorizados Dijeron No, no Aquí estamos viendo Un espíritu Claro Cristo le entró Con las puertas cerradas Todo estaba cerrado Y Cristo entró Así como está entrando En tu casa En este instante Aunque usted esté metido En el cuarto Aunque esté En el celular Está en la pantalla De ahí De la computadora En la pantalla De tu televisor Está a través De la radio Cristo está ahí Como te vas a espantar No, si Jesús Está hablando A tu vida Está hablando A nuestra vida No te espantes Más bien te dice Paz a vosotros Paz para tu alma Paz para tu vida Paz para tu hogar Paz para tu familia Paz para tu barrio Paz para la gobernación Paz para la alcaldía Paz para toda la región Y paz para toda Venezuela Porque Cristo dijo La paz o dejo Mi paso doy Yo no la doy Como el mundo la da No se espante Los matutinos Está saliendo La palabra de Dios No se espante Por esto Es Jesucristo mismo Que se le está apareciendo En su vida Y dice el versículo 37 Aquí dice 38 Dice el versículo 38 Pero él les dijo ¿Por qué está perturbado? Y vienen a vuestro corazón Estos pensamientos ¿Por qué dicen ustedes Que soy un espíritu? No me están viendo aquí ¿Por qué dicen que soy un fantasma? ¿Por qué vienen esos pensamientos A ustedes? Si me les he presentado Estuve con ustedes Les enseñé la palabra Y cómo es que van a decir Que soy un fantasma No, no, no ¿Por qué piensan de esa forma? Y de Amado hermano ¿Por qué piensan de que esta palabra Que sale a través de los matutinos No es de Dios? ¿Por qué piensan ustedes Que estos matutinos No son de Dios? Porque hay personas Que pueden pensar Todos los días matutinos Todos los días De lunes a viernes Todos los días Tenemos que conectarnos Es que esta es la bendición Esto es la palabra de Dios Que Cristo resucitó Y se le está apareciendo A cada uno Todos los días En estos gloriosos matutinos Los viernes En la vigilia internacional Por las casas Los domingos En la escuela dominical O sea que todos los días Se nos aparece Cristo Vamos a glorificar su nombre Y no esté pensando Cosas extrañas Que Dios me le bendiga Y que Dios le guarde Bendito sea el Señor Que Dios me le bendiga Ajá El versículo 39 Si Señor Mira mis manos Ay Dios mío Aquí le dice el Señor Mira mis manos Aquí están las manos Y mis pies O sea Le dijo mira Usted está pensando Una cosa extraña Pero mire mis manos Aquí tengo unos huecos Eso me lo hicieron allá Cuando me clavaron En la cruz del Calvario Miren mis pies Y le enseñaron Los pies también Miren mis pies Que yo mismo soy No piense que soy un espíritu Ni soy un fantasma Palpa Venga para acá Pedro Venga para acá Toquen Toquen aquí Agarren Agarren aquí Miren Toquen aquí mis pies Que aquí tengo un agujero Por los pecados suyos Y mis pecados Y dice Palpa El que cree Recibe la bendición El que cree Ve la gloria de Dios El que cree Es salvo El que cree Tiene la vida eterna Así que crea Que Cristo Murió Resucitó Se le apareció A su discípulo Y se le sigue apareciendo En tu hogar A través De esta palabra Que estamos predicando En esto matutino Que Dios me lo bendiga Es impresionante Ver como Jesús Tuvo que prácticamente Chapear a sus discípulos Es como cuando el policía Llega donde está Un grupo de personas De malandros De bochincheros De guarimberos Y tiene que sacar La chapita Para decir Mire Yo soy Yo soy policía Yo soy fulano de tal Yo soy esto Bueno Jesucristo Tuvo que chapearlos allí Porque ellos Estaban Yo no sé Que le pasaba Cabeza dura Dice la Biblia Que son ellos Al igual que Mucha gente Hoy En el mundo Cabeza dura Cabeza dura Jesucristo Tuvo que mostrarle Mire Aquí está Mis manos Heridas Palpen Si Cuando dice palpen Es que tuvieron que agarrar Palpar allí Tocar Vamos a ver Si de verdad Son las manos del Señor Los pies del Señor Porque un espíritu Les dijo No tiene carne No tiene huesos Como vosotros Veis Que yo tengo Versículo 40 Dice Y diciendo esto Le mostró Las manos Y los pies Después que le dijo Mira un espíritu No tiene carne No tiene hueso Miren aquí están Las heridas Y mostró Sus manos Y sus pies En pocas palabras Aquí está La evidencia Nadie puede decir Mañana Que yo no resucité Que nadie me vio No Ustedes están mirando Y ahora Vayan y sean Testigos Del poder De Dios Hermanito Ayer fueron Las manos De Jesús Ayer fueron Los pies Del Señor Jesucristo Con esos Huecos En sus manos Con esos pies En sus manos Hoy Sabe que representa Eso El testimonio De lo que Dios Ha hecho En nuestras vidas Ayer fue un hueco En las manos De Jesús Pero hoy Es la transformación Que el que era Borracho Dejó de serlo El que era Drogadicto Dejó de serlo La que era Prostituta El que peleaba El que era Chismoso El que andaba Por allí Haciendo cosas Indebidas El que era Malandro Pues ahora Esas son las heridas De Cristo Donde tú llegues Presenta La carta De testimonio De lo que Cristo Ha hecho En tu vida Alabado sea El Señor Versículo 41 Dice Y como todavía Ellos De gozo No le creían Y estaban Maravillados Le dijo Tenéis Aquí Algo De comer Una evidencia Más Porque ahora Ellos estaban Lleno de gozo Viendo al Señor Viendo sus heridas Viendo como Verdaderamente Era un cuerpo Que podían Tocar Que podían Palpar Viendo sus Huecos En las manos Viendo Los huecos En los pies Ahora Ellos Si Estaban Lleno De gozo Pero no Era un gozo Con toda La sinceridad Era un gozo Prácticamente Allí Un gozo Como dice La gente De hipocresía Porque dice Que lleno De gozo No Le creían Fíjate eso Estaban gozosos Como la gente Que llega A una iglesia Como la gente Que está viendo Los milagros De Jesús Pero todavía No cree Y se goza Brinca Salta Canta Entre los Evangélicos Pero ellos Dicen Yo no creo Eso Una vez Estaba papá Por allá Por Apure San Fernando De Apure Y O por Achagua Por ahí Por esa zona Y Después de Predicar Empezaron Los paralíticos A levantarse Los ciegos A ver Los leprosos A ser limpios Los que iban Caminando Con muleta Soltaron La muleta Y empezaron A andar El señor Empezó A hacer Maravillas Y maravillas Fue una noche De milagro Impresionante Después que ya Despide a la multitud Todo el mundo Se fue contento Estaba un encargado Del sonido Un ingeniero Que andaba Con papá Haciendo sonido Y después que ya Se fue todo La gente Papá siempre Se quedaba Para despedir A la gente Después que ya Se va la gente Papá se acerca Donde estaba El ingeniero Del sonido Y le dice ¿Cómo te parece Lo que Dios Hizo hoy? ¿Tú vistes A los ciegos Ver? ¿Tú vistes A los paralíticos Levantarse? ¿Cómo te parece La manifestación Gloriosa De Dios? Y él se le quedó Mirando al hermano Puerta a los ojos Y le dijo Y todo eso ¿Y todo eso es verdad? Eso es de verdad Eso que la gente Se levanta Eso es verdad Papá no podía creer Lo que este hombre Estaba diciendo Papá le dice Chico Tú andas con nosotros Tú sabes muy bien Que nosotros Andamos de pueblo En pueblo De ciudad En ciudad No hemos venido Ni un día antes Ni un día después Aquí estamos Y donde llegamos La gente Viene de diferentes lugares Con sus familiares Que dan constancia De que esa gente Estaba paralítico Y que ahora Y tú vienes A preguntarme esto Que si eso es verdad O sea que tú no crees En esa manifestación Gloriosa Y así hay muchos discípulos Ellos estaban llenos de gozo Pero no creían No creían Viendo las manos Del Señor No creían Hermanito Que Dios nos ayude Cuidado con la incredulidad La incredulidad Ataca a los seres humanos Jesucristo Tuvo que darles Una evidencia más Ellos no se conformaron Con las manos heridas Con los pies heridos Con el costado Que tenía el Señor herido Si no que ahora No conforme con eso El Señor Tiene que decirle Tengo hambre Tienen por allí Algo de comer Tienen algo de comer Entonces Dice el versículo 42 Le dieron Parte de un pez asado Y un panal de miel Y él lo tomó Y comió Delante de ellos ¿Hasta dónde tiene que llegar el Señor? Para poder demostrarle al mundo Que él es el hijo de Dios Que él es el que está con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Tuvo que comer Delante de ellos Para que ellos pudieran entender Que verdaderamente es El hijo de Dios Hermanitos Que Dios nos ayude Para creer sin reservas Que Dios nos ayude Para no tener trompos enrollados Ni cosas escondidas Que Dios nos ayude Para hablar Conforme a la palabra de Dios Pero no solamente hablar Sino estar convencido Que estas palabras Son fieles y verdaderas Y que todo lo que está escrito Se cumplió Y que lo que falta por cumplirse Va a cumplirse al pie de la letra La Biblia dice Que ni una jota Ni una tilde Pasará Hasta que estas cosas Se hayan cumplido Que Dios nos bendiga Y adiós Gloria a Dios Me tocó el versículo 44 Y les digo Estas son las palabras Que os hablé Estando aún con vosotros Que era necesario Que se cumpliese Todo lo que está escrito En mí En la ley de Moisés En los profetas Y en los salmos El 44 Bueno mis hermanos En verdad estamos viendo La historia Pues no solamente historia Sino que también tiene evidencia De lo que sucedió En la persona de Cristo Y aquí vemos Como el Señor Les recarga Bueno en todos los libros De la Biblia Parece que Cristo Hay evidencias De que Él Bueno pasó un proceso Vemos la historia Como Cristo resucita De una manera humilde Se levanta Y en su ministerio Y ahí vemos Como trae un recorrido Al Señor Pero aquí hermano Vemos como la gente Aún viendo evidencia De tantas cosas Que hace el Señor Manifestándose a ellos De una manera Talento vivo Porque ahí le dice Que aún comió con ellos Y aún estaban Tanto era la duda O la tristeza Que habían ellos Que no podían entender Que era el mismo Señor Que a talento vivo Estaba con ellos Pero dice que la escritura Había evidencia En la escritura Porque también Se refiere al libro De Moisés Mostrando también De que Cristo Ha resucitado Que así va a manifestar A los tiempos posteros Se manifestó En el libro de Moisés Aparece De que se manifiesta En el libro 53 De Isaías Muestra la historia Del Señor Jesucristo Completa Cómo Él fue a la cruz Cómo muere De una manera tan tremenda Pero sin embargo Vemos aquí Que hay gente Que todavía Duda Nosotros Nosotros no hemos visto A Cristo En esa forma Quizás golpeado En una cruz Pero nosotros Hemos entendido Y sabemos Que el Cristo Que estamos predicando Ha resucitado Y que está vivo Porque nosotros Quizás no todos Vivimos una vida Tan caída En el mundo del pecado Pero la mayoría De los que estamos presentes Vivimos una vida Bastante Hundida en el pecado Y lo que ha hecho El Señor con nosotros Es evidencia De que Él está vivo Y que Él hace cosas grandes Con nosotros Amigo Cristo está vivo Él se levantó El tercer día Y está vivo Entre nosotros Y quiere darle vida A usted Porque Él murió Y resucitó El tercer día Y aquí hay evidencia De la palabra En los 66 Libros de la Biblia Confirma Y reafirma De que Él resucitó Y está vivo Ahí comió con ellos De una manera Como confirmando De que Él estaba presente En cuerpo Alma y Espíritu Amén Que Dios le bendiga Amigo Apercibase Salve Amén Amén Seguimos con el verso 45 Y el verso 46 Dice Entonces les abrió El entendimiento Para que comprendiese La Escritura Y le dijo Así está escrito Y así fue necesario Que el Cristo Padeciese Y resucitase De los muertos Al tercer día O sea que es cumplimiento De la palabra de Dios La Biblia dice El cielo Y la tierra Pasará Mas su palabra No pasará Amado amigo Todo lo que Está escrito En la palabra Acerca de Jesús Se cumplió Y en esta semana pasada Se recordaba Y por qué se recordaba Porque Jesucristo Hizo acto De presencia A la humanidad Hizo acto De presencia A su discípulo Aquí nos encontramos Que al Señor Le está hablando A su discípulo ¿Para qué? Para que después Que el Señor Ascendiera al cielo Subiese A la gloria Del Padre Estos hombres Estas mujeres Quedaran A cargo De extender Este testimonio De extender Estas maravillas Dice que se les abrió El entendimiento Ya entendían Y nosotros hoy Le tenemos una ventaja Grande a esta gente Porque hoy tenemos El Espíritu Santo De Dios Que nos revela La Escritura Que nos enseña La Escritura Y que nos enseña De que Cristo Está vivo De que Cristo Nos tiene hoy aquí Y que nosotros Somos testigos Somos testigos De las maravillas De las cosas Grandes Que el Señor Ha hecho Y somos testigos También de que Resucitó Conforme a la Escritura Y que la tumba Está vacía Siempre que vemos Los videos De Israel Aparece un letreo Que dice No está aquí Ha resucitado Entonces Eso es evidencia Amigos De que predicamos A un Cristo Que vive Y aquí estamos Y hay una palabra De bienaventuranza Para aquel Que cree en Él Él le dijo A Tomás Tomás No sea incrédulo Sé creyente Porque dijo El Señor Bienaventurados Los que creen En mí Sin haberme Visto Y de evidencia Yo yo todavía Meditaba en el texto Que el hermano Puerta Siempre Nos lo repite De las señales Que con estas mismas Señales del Señor Se le va a aparecer A los judíos En el día Que venga Y asiente Su piezo En el monte Los olivos Le va a traer Las mismas señales No se le han borrado Para testimonio Así que El Cristo Verdadero Trae señales Como Él Se entregó Así por cada uno De nosotros ¿A dónde están Sus señales? En las manos Y en los pies Y en su costado Testificando Como dijo El hermano Juan La chapa La chapa Diciendo yo soy El Cristo Que hace dos mil años Fue crucificado Y que aquí vengo A certificar De que vivo Y reino Dios les bendiga Llegó ahora el momento De presentarle A todos ustedes La conclusión De este glorioso Matutino Ya el doctor Puertas Tiene su Biblia abierta En el Evangelio Según San Juan Capítulo 20 Vamos a estudiar El capítulo 20 Dos versículos De ese capítulo El 28 Y el 29 Nuestro hermano Emilio Pérez Subdirector De la obra Angélica Luz del Mundo Le da lectura A la palabra de Dios Entonces Tomás Respondió Y le dijo Señor mío Y Dios mío Jesús le dijo Porque me has visto Tomás ¿Creíste? Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron Oremos a Dios Padre nuestro Que estás en los cielos Muchas gracias Por tu palabra Que esa palabra Sea en el corazón De cada uno De los que estamos aquí Los que nos oyen A la radio La televisión Y que esta conclusión Sea una bendición Para cada uno Y millones de personas Sean salvas En los cinco continentes Pon la palabra En tu siervo En el nombre De Jesucristo Amén Y amén Toda la gloria Sea para el Señor Estamos Estudiando Acerca de la Incredulidad De Tomás Tomás Ha venido a ser Como sinónimo De corazón duro Cabeza de piedra Incrédulo Una persona Indiferente Un frío Calculador Tomás Era eso Y mucho más Estamos estudiando Acerca de la Incredulidad De Tomás Hay Tomás Y hay Tomás Gente incrédula Que por más Que están viendo Los milagros Las señales La gloria De Dios A mi me llama La atención Amados hermanos Que los discípulos Del Señor Eran Eran Terribles Mis amados hermanos Fíjate Que ven al Señor Caminando Sobre las aguas Del mar Y de miedo No creyeron Pensaron Que era Un fantasma Un espíritu Malo Que venía A acabar De destruirlo De miedo No creyeron Esta mañana Estudiábamos Que cuando Jesús Se presentó Y les mostró Las heridas Y les mostró El costado Y les mostró Las manos Y les mostró Los pies De gozo No creyeron Entonces De miedo No creen De gozo Tampoco creen Entonces Cuando es que van a creer Aquí estamos hablando De la Incredulidad De Tomás ¿Por qué no creía Tomás? Sencillamente Porque Tomás Era un descarriado Andaba Y no andaba Con Jesús Cuando se reunieron Los siete Ahí no estaba Tomás Cuando se reunieron Los diez También faltaba Tomás De manera que Tomás Era una persona Como Así como un eclipse Como un cometa Se ve Y no se ve De repente Desaparece Son las personas Que vienen al culto Cuando les conviene Son las personas Que vienen al culto Cuando se hace Bastante bulla Que viene un cantante Que viene un evangelista Se ven allí En el culto Y luego vuelven A desaparecer Tomás Era como Un fugitivo Estaba en la lista Pero no andaba Con los fieles Él se caracterizaba Por el ausentismo Falta uno Ese es Tomás No está presente Una silla vacía Ese es Tomás Ya la gente Tenían a Tomás Ubicado Como el abanderado Del ausentismo Que no seamos Nosotros Identificados De esa manera Finalmente Cuando ellos Le dan testimonio Y le dicen Ay Tomás De la que te perdiste Tomás Que culto Más importante El mismo Señor Se nos apareció Tomás Tomás Nosotros lo vimos Los bien lo vimos Muchachos ¿Verdad que nosotros? Si, si El Señor vino Y hasta comió ¿Saben lo que comió? Comió pescado Con miel Le dimos Pescado con miel Nos mostró Las heridas De las manos Nos mostró Las heridas De los pies Se levantó Por aquí La batola Y le vimos La rajadura Por aquí Por donde le metieron La lanza A nosotros Yo no creo Jamás creeré Diciendo esas palabras Amados hermanos Se apareció El Señor Como para Pasarle Factura Como para Arreglar Las cuentas Con el Cabezadura Con el Incrédulo Tomás Y el Señor Lo llamó Y cuando el Señor Le dio las pruebas Que él estaba Pidiendo Ahí si Se puso Aguaíto Aguaíto Cayó de rodillas A los pies Como le dijo Jesús Mi Juan En el versículo 29 Porque me has visto Tomás ¿Creíste? Bienaventurados Los que no vieron Y creyeran Ahora si crees Tomás Ahora si dices Señor mío Y Dios mío Porque me has visto Con tus ojos Tomás Mira Tomás Bienaventurados Los que no vieron Todas estas cosas Que ustedes han visto Ustedes han visto Tantos milagros Tantas maravillas Me vieron Caminando Sobre el mar Dándole la vista A los ciegos El oído A los sordos El habla A los mudos Hice brincar Y saltar A los paralíticos Limpié A los leprosos Con el poder De mi palabra Resucité A los muertos Tomás Todas esas cosas Las vieron ustedes Y todavía No creías En mí Tomás Hoy dices Señor mío Dios mío Porque me estás Viendo Tomás ¿Sabes qué? ¿Qué señor? Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron Y de aquí en adelante No seas incrédulo Tomás Sino fiel Hermano Esa bienaventuranza Hoy Es para ustedes Cielito Que Dios los bendiga Ustedes no se imaginan Cuánto significa Cada uno de ustedes Para nosotros Y cuánto más Para el Señor Que Dios bendiga El cielote Que día a día Fielmente En cualquier parte Del mundo Si está trabajando Tiene su móvil Aquí en el bolsillo Y está escuchando La palabra del Señor Tiene su computadora Conectada Con la bendición De Dios www.obraluzdelmundo.org Allí encuentras A Luz TV Que Dios te bendiga Cielito Por estar aquí Acompañándonos Que Dios te bendiga Cielote Bienaventurados Los que no vimos Al Señor Caminando Sobre el mar En una noche Tempestosa Bienaventurados Los que no vimos Al Señor Dándole la vista A los ciegos Hace dos mil años Bienaventurados Los que no vimos Al Señor Amados hermanos Con las manos Heridas Pero lo estamos viendo En cada uno De ustedes Cielito Lo estamos viendo En cada uno De esos ancianitos Que vienen Al culto Por la noche Lo estamos viendo En aquellos Que vienen A las vigilias En aquellos Que nos acompañan En las escuelas Dominicales No vimos Al Señor Hace dos mil años Pero hoy Estamos viendo Su manifestación Hoy estamos viendo Su amor Y su poder A través De estos gloriosos Matutinos Con que está Visitando A toda la tierra Bienaventurados Vosotros Los que no visteis Pero estáis creyendo Que todo esto Es de Dios Que el Señor Te bendiga Cielito Que el Señor Te bendiga Cielo Gloria al Señor Me corresponde El versículo 24 De San Juan Capítulo 20 Y dice De la manera Siguiente Pero Tomás Uno de los doce Llamado divino No estaba Con ellos Cuando Jesús Vino Gloria al Señor Vemos que Tomás No estaba En el momento Que el Señor Se le apareció A los diez discípulos Él no estaba Con ellos Él no estaba Con ellos Allí en ese lugar Pero Tomás Había visto Las señales Que el Señor Jesucristo Hacía Porque él Estuvo Con Jesucristo Él vio Cuando levantaba Los paralíticos Cuando los ciegos Veían A través Cuando el Señor Jesucristo Les oraba Pero aún Andando Con el Señor Jesucristo Aún Que el Señor Jesucristo Les había dicho Que él Iba A morir Pero que el tercer Día iba a resucitar Él no estaba Allí Hermano Cuando Jesús Se le apareció A los diez Y dice La palabra De Dios Que él No estaba Con ellos En este tiempo También hay Muchos Tomás Porque contaba El hermano Juan Que el ingeniero Que andaba Con el hermano Puerta Que andaba En el equipo Hermano Aún él Viendo Los milagros Él dijo Y eso es verdad Entonces todavía Hay Tomás Que no creen Aún andando Aún En la iglesia Hay gente Que son como Tomás Que a veces dicen De verdad Hay los matutinos De verdad Hay la vigilia internacional Por las casas De verdad Está la hora De la oración Están allí Y todavía Son incrédulos De verdad Jesucristo Sigue haciendo milagros Claro que sí Entonces nosotros Hermanos Hoy somos Bien aventurados Porque no vimos Al Señor Jesucristo No estuvimos Con el Señor Jesucristo Como estuvo Tomás Pero nosotros Sabemos que el Señor Jesucristo Murió Que el Señor Jesucristo Resucitó Que el Señor Está en el cielote Que el Señor Está en el cielito Que el Señor Está aquí con nosotros Que el Señor Está en los matutinos Tú quieres ser Un buen aventurado Un bien aventurado Entonces acéptale En este día de hoy En tu corazón Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Me corresponde El versículo 25 Y dice Le dijeron pues Los otros discípulos Al Señor Hemos visto Él les dijo Si no viene En sus manos La señal De los clavos Y me tiene Mi dedo En el lugar De los clavos Y me tiene Mi mano En su costado No creeré Cuántos Tomás Hay ahorita Dentro del pueblo De Dios Pero déjame decirte Que el Señor No nos ha llamado A nosotros Para ser incrédulos El Señor Nos ha llamado A nosotros Para ser creyentes Porque Jesucristo Es el mismo De ayer De hoy de siempre Por los siglos De los siglos Nosotros como cristianos No nos debemos De sorprender Cuando el Señor Hace milagros Cuando el Señor Levanta al paralítico Cuando el Señor Hace milagros creativos Porque Jesucristo dice Que el que cree Las obras que Él hizo Nosotros aún La haremos mayores Pero es cuando Nosotros creemos Cuando tenemos Esa fe Esa confianza En el Señor La Biblia dice Que el que creyera Y fuera bautizado Este será salvo Y el que no creyera Ha sido condenado ¿Será que usted está En lo que ha creído En el Señor? Déjeme decirle Que usted tiene Que creer en el Señor Porque Jesucristo Es verdad Jesucristo es real Él murió En la cruz del Calvario Pero resucitó Al tercer día Crea en el Señor Jesucristo Para que pueda ser salvo Porque si no ha creído En el Señor Jesucristo Usted será condenado Pero el Señor No ha venido Porque aún Él tiene misericordia De cada uno De nosotros Y Él no quiere Que nadie se pierda No sea usted Un incrédulo Sea usted Que cree en el Señor Jesucristo Así como estamos Nosotros en este lugar Que hemos creído Que aquí está La bendición de Dios Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Y Cristo te ama Que Dios nos bendiga Y Dios nos guarde A todos en esta preciosa mañana Dice Juan capítulo 20 El versículo 26 Dice Ocho días después Estaban otra vez Sus discípulos dentro Y con ellos Tomás Llegó Jesús Estando las puertas cerradas Y se puso en medio Y les dijo Paz A vosotros A través de este versículo Esta lectura Podemos ver que Jesús Llegó allí Al lugar Donde estaban Los discípulos Aún estando Las puertas Cerradas Porque para Él No hay límites Porque Él es Omnisciente Él está aquí Y está allá Donde tú estás Amigo Amiga Que nos estás mirando Y que nos estás oyendo A través de estos medios De comunicación Hoy te dice Jesús Que Él está allí Así como llegó aquí Así está Jesús Allí A donde tú estás No importa el lugar Donde estés No importa la situación Que estés viviendo No importa la situación Que estés pasando Allí está Jesús Y a través de nosotros Te dice Paz Como lo dijo A los discípulos Paz A vosotros Paz A ti Él está allí Él está allí Para resolver Tu problema Tu situación Para hacerte libre Si estás metido En drogas Si estás metido En el alcoholismo Si tienes una enfermedad Terminante El Señor está allí Para sanarte Para resolver Tu situación Para que tú también Tengas paz Porque Él está interesado En que el hombre Y la mujer Tengan paz Vuelve ahora En amistad con Dios Y tendrás paz Y por ello Te vendrá bien Dios te bendiga Y Dios te guarda ¡Gloria a Dios! Jesucristo le dijo a Tomás Mira mis manos Le estaba mostrando las heridas Alarga tu mano Mete tu dedo aquí En las heridas de mi mano Mete tu mano aquí En mi costado Le tocó las entrañas A Jesucristo Y entonces se desplomó Cayó de rodillas No necesitamos Que Jesucristo Nos diga Porque has visto Has creído Hermano Puerta Porque has visto Has creído Cielito Porque has visto Has creído Cielote Bienaventurados Los que nos vieron Y creyeron Hemos hablado De un Cristo vivo Un Cristo resucitado Vamos a reconocer Nuestros pecados Delante del Señor Porque el mando Que se predique El arrepentimiento Y el perdón De pecados En su nombre Cada uno sabe De que tiene Que arrepentirse Si usted es una persona Lengua larga Que habla del vecino Que habla de su prójimo Que habla de los padres Que habla de su mujer Que habla de su marido Ya usted sabe De que tiene Que arrepentirse Tiene que pedirle al Señor Que le recorte la lengua Para que usted No se vaya al infierno Por lengua larga Si usted es una persona Mentiroso Usted sabe De que tiene Que arrepentirse Si usted es un fornicario Si usted es una persona Adúltero Si usted es una persona Ladrón Que no paga Los impuestos Que no paga Los diezmos Que no paga Las primicias Usted sabe De que tiene Que arrepentirse La palabra Arrepentirse Encierra Todas las cosas Sucias Y abominables Que nosotros Hacemos Delante de Dios Es el momento De arrepentirnos Todos Yo con ustedes También Aviéntese La mano Sobre el corazón Voy a orar Los voy a entregar A todos Al Señor Los que están En el cielito Los que están En el cielote Yo con ustedes También Agarre ese corazón De piedra Ese corazón De tomar Agárrelo fuerte Incline su cabeza Orar es hablar Con Dios Diga conmigo Dios mío Dios mío En este momento En este momento Yo me arrepiento Yo me arrepiento De todos mis pecados De todos mis pecados Que tú los conoces Que tú los conoces Y yo también Y yo también Te pido perdón Te pido perdón Jesús de Nazaret Yo no quiero perderme En ese infierno Terrible Yo no quiero ir Al infierno Donde el fuego No se apaga Y el gusano Nunca muere Yo quiero ir Contigo A la patria celestial Sé que soy pecador Te he ofendido Muchas veces He sido indiferente He sido indiferente A tu palabra Pero hoy Yo vengo como un niño A pedirte perdón Señor Jesús Tú conoces mis pecados Mis debilidades Mis raíces de amargura Mis mentiras Mis mentiras Mi orgullo Mi orgullo Mi altivez Mis vanidades Mis vanidades Mis celos Mis contiendas Señor Jesús Tú conoces mis dudas Mi incredulidad Mis vicios Señor Jesús Perdóname Entra en mi corazón Entra en mi corazón Lava todos mis pecados Con tu sangre Tú moriste por mí En la cruz del Calvario Clavaron tus manos Tus pies Traspasaron tu costado Te coronaron con espina Desfiguraron tu rostro A puñetazos Se burlaron de ti Pero aquel ladrón Clamó Humilde como un niño Acuérdate de mí Cuando estés en tu reino Señor Jesús Gracias Hace dos mil años Te acordaste de nosotros Y diste tu sangre Para alabar nuestros pecados Señor Jesús Yo te recibo Aquí en mi corazón Entra en mi corazón Sálvame Escribe mi nombre En el libro de la vida Lava todos mis pecados Con tu sangre Señor Jesús Dame el gozo De la salvación Injérdame En la familia de Dios Salva mis amigos Salva mi familia Gracias Dios mío Recibeme como tu hijo Yo te recibo Como mi padre Para siempre Para siempre Para siempre Señor Jesús No me dejes nunca Quédate en mi corazón Para siempre Gracias Dios mío Por haberme escuchado Recibeme como tu hijo Para siempre Para siempre Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Soy salvo Jesucristo 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 Ha venido A mi corazón A mi corazón Alabado todos mis pecados Alabado todos mis pecados Alabado todos mis pecados Con su sangre Él me ha salvado Él me ha salvado Yo lo he recibido Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Para siempre Para siempre Soy salvo Tengo la vida eterna Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Y no me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación De todo el que cree Y mañana cuando muera Vendrán los ángeles de Dios A llevar mi alma A la patria celestial Soy salvo Tengo la vida eterna Soy de Cristo Soy de Cristo Para siempre Para siempre Amén Amén Y amén Y amén